A mediados de la década de los años 60 surgía un joven lleno de talento y carisma que vendría a ocupar un espacio entre dos generaciones de músicos entre la ranchera y el bolero en la mitad estaba Johnny Dynamo y tan pronto como su música comenzó a escucharse los jóvenes empezaron a desear vestir y ser iguales a él mientras que las muchachas de aquel entonces añoraban un beso en la mejilla de su nuevo ídolo Johnny Dynamo originario de piedras negras coahuila se había iniciado los famosos cafés cantantes a donde acudían los jóvenes de los 60 a charlar y divertirse pues no estaban de moda mucho las discotecas por supuesto aquellas canciones serían memorables palabras muchachita eloisa y por ti melody el ángel de la mañana y el himno de la alegría serían otros de los muchos éxitos de dínamo que se caracterizó por hacer versiones en español de éxitos en inglés su carismática figura y buen parecer le ayudaron a también ser uno de los pioneros en salir en la televisión en premier orfion a go go un programa de televisión que recién iniciaba la etapa juvenil y alcanzaría una buena respuesta por parte del público empezaría con un grupito llamado los leo para luego volverse un solista sin embargo le pasó lo que le suele pasar a muchos cantantes simplemente no se mantienen pues salen otros ya sea con baladas románticas que prácticamente iban dejando atrás al rock and roll algo sin embargo logró mantenerse un poco hasta entrados los años 80 donde paulatinamente se fue desvaneciendo su popularidad en los años 90 prácticamente nadie recuerda a johnny dínamo especialmente las nuevas generaciones quedaría anclado en los 60 y en los 70 no era que no haya evolucionado sino simplemente que los tiempos cambiaron y era otra época otra música otros cantantes ocuparían su lugar en sus últimos años vivía en una modesta casa de la ciudad de encenada baja california junto a su viuda etna y dos hermanos atrás habían quedado aquellos años de éxito de popularidad y en 2009 el legendario dínamo perecía sin muchos detalles acerca de su partida solamente se conoció que sería un derrame cerebral la causa de su suspiro de su perecimiento así que si quieres saber más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente vídeo somos 007 en mi vídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se no se los olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas y sí nacido en piedras negras coahuila en la hermosa ciudad de piedras negras nacería el pequeño manuel gonzález galindo en el año de 1949 desde pequeño supo que quería ser músico cuando tenía 12 años empezó a tocar la guitarra aprendería rápidamente y sería contratado como guitarrista auxiliar en un trío de jazz llamado los fanáticos así que un guitarrista un tecladista y un baterista ahí empezaría tocando la guitarra por algunos años el joven manuel durante una presentación en una noche brumosa en la ciudad de méxico luis del llano un importante ejecutivo lo ve lo señala y va hasta él y le pregunta que si quiere ser parte de un grupo un grupo mejor con más proyecciones llamado los spy fire donde julissa era la vocalista a mediados de los 60 decide probar suerte como cantante y grabó un sencillo y lo publique con el nombre que le haría famoso johnny dinamo grabaría más temas que se publicaría en su primer lp en el 64 que incluía además a al suárez y entre los grupos de acompañamiento se encontraban los salvajes y de esa manera llegaría al cine actuaría en la película los enloquecidos de ring al lado de emily crans en aquel momento todo parecía perfecto todo le empezaba a salir bien ya tenía proyecciones para otros melodramas y más actuaciones en cine aprovecharía aquellos momentos para perfeccionar su estilo y fogueo en el medio total en el 66 formó los leos una agrupación musical donde él era el guitarrista y cantante llegaría al programa orfeón a gogo y junto a ello y su talento dínamo se vuelve estrella en todo méxico y latinoamérica gracias a tres temas fundamentales muchachita palabras y julia ambas canciones eran inglés y las cantó y un girl de union gap era muchachita y word era de los vídeos palabras finalizando los 60 sella con broche de oro aquella década con el tema eloisa y por ti en aquel momento era uno de los favoritos de la juventud imponiendo nuevas maneras y formas de vestir fue el pionero a comienzos de los 70 empieza su etapa de solista despegando la misma el año siguiente al ganar el festival internacional de la canción popular en 1971 y en el 72 destaca su versión del himno a la alegría publicado en uno de los mejores lp de solista que tuvo durante los años 70 siguió manteniendo su carrera en alta en lo más alto pero finalizando los 70 y ante el surgimiento de nuevos artistas una música pop cantantes como juan gabriel y la famosa ola española camilo sexto rafael josé luis perales julio iglesias etcétera etcétera esa onda española que venía arrasando los mercados en latinoamérica prácticamente terminarían de sepultar las aspiraciones de dínamo pues para muchos había quedado en el pasado y en la música rock y eran otros tiempos a comienzos de los 80 empezaría en una larga peripecia de giras por todo méxico y algunos países de latinoamérica donde se escucharon sus canciones era algo así como convenciones del pasado bueno ahí aparecía siempre johnny su público eran las personas de aquella época la última noticia que se estuvo de johnny fue en 2009 si en 2009 cuando se supo que había partido debido a un derrame cerebral le sobrevivieron su viuda etna y dos hermanos nunca tuvo hijos y sólo dejaría al mundo sus lps para ser recordado como uno de los grandes intérpretes de latinoamérica así fue el final de johnny dinamo a sus 60 años de edad en 2009 en su casa de la ciudad de encenada en baja california un puerto al lado del mar que johnny siempre amó cantó y soñó ese azul pintado de azul y esperamos que te haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirte gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like mis estrellas i